bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús apocalipsis capítulo 1 versículos 9 al 20 vamos a ver todos unánimes juntos yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada patmos por causa de la palabra de dios y el testimonio de jesucristo yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en asia a éfeso es mirna pérgamo tiatira sardis filadelfia y la odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y seguido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu que esa palabra encuentre lugar que esa palabra cumpla el propósito para el cual el señor la envió a veces cuando uno tiene dañado el sistema digestivo uno come y la comida como entra sale o sea que no lo alimenta bueno que nosotros no tengamos dañado nuestro sistema digestivo espiritual sino que la palabra cumpla el propósito para el cual él la envió oremos padre celestial aquí estamos reunidos en tu nombre estamos celebrando este primer domingo del mes señor donde celebramos la santa cena en memoria de ti recordando la sangre que derramaste recordando que tu cuerpo señor estuvo aquí entre nosotros se abrió señor para romper el velo que nos separaba y ahora tener la comunión contigo padre tu espíritu santo que es la plenitud de jesús señor que sea en nosotros revelándonos toda la verdad gracias te damos en el nombre de jesús amén bueno ya saben hoy es primer domingo del mes es una celebración especial celebramos la santa cena recordando la obra de jesús y estamos conociendo algo fundamental de la vida de fe un fundamento de la vida de fe como estamos estudiando el libro apocalipsis desde que comenzó la pandemia comenzamos a estudiar el libro apocalipsis hicimos un seminario del libro apocalipsis y entonces a partir de ese seminario nos quedamos con el grupo de estudio que estábamos haciendo seguimos con apocalipsis usted quiere integrarse a ese grupo no es sino los miércoles que se conecte o por el whatsapp usted pide la conexión y ahí se le añade el grupo y puede participar y a partir de ahí decidimos estudiar el primer domingo del mes apocalipsis o sea que llevamos ya dos años estudiando el primer domingo del mes apocalipsis y claro vamos sin prisa por eso estamos ahí en el capítulo 1 lo que vamos a aprender hoy acerca de dios es que dios tiene palabra y además tiene el testimonio porque fíjense lo que dice ahí yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada patmos por causa de la palabra de dios y el testimonio de jesucristo después de un tiempo es que se comenzó a llamar a la palabra de jesús y el relato que dieron los que estuvieron con él los evangelios pero antes no antes se decía el testimonio de jesucristo porque bueno lo que estamos aprendiendo de dios es que dios tiene palabra y además tiene el testimonio de que esa palabra se ha cumplido es una lástima no que hoy en día la gente no tenga palabra bien día la gente dice algo si no es con papel refrendado notariado huella dactilar escáner del iris arras garantías cheques facturas letras firmadas y el hijo empeñado con la que promesa que si no cumple lo matan y aún así la gente no cumple su palabra si entonces la gente miente sin ningún problema y como nosotros mentimos como nuestra palabra ya no tiene peso es que antes una persona decía por ejemplo no acuerdo mi papá todavía decía eso es que yo vi mi palabra y ya mi papá no la cumplía pero por lo menos lo decía pero mi abuelo no decía no es que y los negocios se hacían que de palabras y uno decía así cumplía lástima no pero sépan nosotros no podemos igualar a dios a nosotros cuando dios dice él cumple él hace mire conmigo números capítulo 23 y eso debería ser para nosotros pues una una garantía absoluta números capítulo 23 versículo 19 al 24 dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará y aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla no ha notado iniquidad en jacob ni ha visto perversidad en israel jehová su dios está con él y júbilo del rey en él dios los ha sacado de egipto tiene fuerzas como de búfalo porque contra jacob no hay agüero ni adivinación contra israel y como ahora será dicho de jacob y de israel lo que ha hecho dios he aquí el pueblo que como león se levantará como león se erguirá no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos de qué está hablando esta porción imagínese un rey que está batallando contra el pueblo de israel decide contratar a un profeta para que el profeta maldiga al al pueblo entonces el profeta tiene que maldecir a ese pueblo pero cuando va a ir a maldecirlo le había pagado el rey para que lo maldijera pero este hombre era profeta de dios fíjense que los profetas de dios se pueden vender no ojo los profetas de dios se pueden vender y entonces este profeta fue contratado para que le sirviera a ese gobernante y hablar a lo que le convenía pero resulta que dios le habló a este profeta le dije no señor usted a mi pueblo no lo puede maldecir tiene que bendecir y como este profeta si tenía temor de dios los profetas de hoy en día no tienen temor de dios por ellos por eso ellos se atreven a decir no mi esposa va a ser alcaldesa de bogotá habría que apedrearlo según la biblia sabe por qué no porque la esposa no fue alcaldesa menos mal sino porque él dijo que era de parte de dios que estaba dando esa palabra ahí está el problema cuando uno manipula la palabra y dice que es de parte de dios lo que está diciendo mejor esté seguro que lo que está diciendo es de parte de dios yo soy muy zorro no entonces un zorro plateado entonces yo me cubro con el señor y cuando yo siento digo yo no sé yo siento como si fuera del señor esta palabra entiende que me estoy cubriendo porque que tal que sea de mi anhelo que tal que sea de mi exaltación que tal que sea de mi emoción pero por el hecho de que no esté seguro si es de mi exaltación o es palabra del señor tampoco me atrevo a no decirla porque si es palabra del señor el señor la pone para que le diga si o cuando usted tiene un sueño con alguien entonces dice sabe que yo no sé si fueron fríjoles trasnochados yo no sé si era que había visto muchas películas de terror o yo no sé qué es lo que pero yo tuve un sueño no sé si es del señor entiende que uno deja el espacio aquí el señor te dice uy tenga miedo y fuera eso si cambian la voz usted ya sabe son mentirosos si porque quieren ponerle ya y empiezan a temblar y hacer morisquetas este profeta va a ir a maldecir y entonces dice no sabe que a quien yo bendije usted no lo puede maldecir y me encanta por eso le di toda la porción porque dice sabe que no hay agüero contra jacob ni ni adivinación contra israel o sea no le tenga miedo a los brujos hermano si me acuerdo una vez una 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 artista que se que se congregaba en la iglesia donde donde estaba de pastor y era una artista famosa y entonces otra que manejaba los 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 medios y los canales de televisión entonces le dijo no yo tengo mucho miedo porque ella es bruja le lea ahí vaya lea números 23 entonces qué quiere decir eso pues léalo en la versión entonces alguien tiene la versión actual una versión actual alguien tiene por ahí yosana ya no quiere leer porque la regañera yosana eso es el carácter de yosana eso me gusta yosana lea el versículo 23 yosana gracias número 23 23 no hay brujería que funcione contra el pueblo de dios miren todo lo bueno que dios ha hecho por él no hay brujería entiende mire pueden pararse los brujos a saltar pues podría venir aquí yo le he dicho podría venir aquí una una banda de brujos a vamos a hacerles brujería y chunga chunga y chunga y hacer y y matan me gatos y hacen pentagramas sabe que haríamos nosotros les daríamos granizado y maispira hay muchachos quieren granizado y maispira entiende porque mayor es el que está oiga si usted tiene miedo de los brujos o de la mala suerte o de ahí entonces no conoce a dios y como no conoce a dios satanás se aprovecha para matonear pero ya sabe no como nido en matrix ya y caen las balas no hay no hay no es que es mi pasado es que son mis maldiciones generacionales pues sus maldiciones generacionales vienen desde adán y eva que cayeron bien pero para eso vino el señor jesús para deshacer las obras del diablo entonces si dios dio bien bendición sabe que no hay nada que hacer más bien pobrecito el brujo que se atreva a tratar de maldecir porque entonces dios le va a castigar dios va a sacar la cara por nosotros mire isaías capítulo 55 entonces ahora coge esa porción de la escritura hágase un paquetico amárrese la imán y téngala ahí en la mano brujería contra brujería no señor esa palabra tiene que estar en su espíritu creyéndola con fe si usted la tiene en su palabra no pero es que no no hay agüero contra jacob ni no como dice la versión de josana no hay brujería contra el pueblo de dios no la hay no la hay ahí si satanás pudiera contra la iglesia créan hace rato la vida es el con todo el empeño ese si es juicioso no como usted es decir 24 7 él no descansa él no toma festivos ni ni no 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 en las horas extras ya no las pagan yo ya no voy a trabajar no no este hombre pero sabe que él sabe que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia es más la iglesia está deshaciendo las obras del enemigo él es el que le tiene miedo a usted no dije a la iglesia para que entienda satanás le tiene miedo a usted entonces tratará de enredarlo para que usted no cumpla el propósito eterno que dios tiene para usted numeros isaías 55 versículo 8 al 13 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié porque con alegría saldréis y con paz seréis devuelto los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de la zarza crecerá ciprés en lugar de la ortiga crecerá rayán y serán a jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída déjeme decirle si los cardos están volviendo la palabra infructuosa en su vida es porque usted está siendo un satánico un adorador de satanás entonces usted dice no pero yo no mato gatos y yo no hago cruces pentagramadas sino ay hermano no sea tan ingenuo eso es una parodia burda eso es una caricatura de lo que es satanismo satanismo es que usted obedece a satanás antes que a Dios y déjeme decirles mi experiencia pastoral mucha gente en la iglesia le cree más a satanás que a Dios y por eso obedece más a satanás pelee con su pareja, peleo con mi pareja alcahueteale a sus hijos, alcahuetea a los hijos coma porquerías, come porquerías no se congregue por internet suficiente no se congrega por internet suficiente mejor estereopícnic que retiro de jóvenes entonces van y después los hijos consumidos en droga y en vainas y entonces van, que paso señor tu promesa y nada viejo usted tenía que pegarse a mi promesa usted tenía que andar en mi camino y tenía que creer mi palabra se da cuenta que muchos somos satánicos en áreas de nuestra vida no, no es escuchar rock pesado y ponerse chaquetas negras es solamente obedecer a satanás en que áreas de su vida porque si el señor prometió en un área de su vida bendición nada le puede quitar esa bendición la palabra que él envió no volverá a él vacía no mis hijos, pues póngase a orar por ellos y usted lleve una vida de fe correcta ¿qué dice la Biblia? y él no miente él tiene promesa por mil generaciones ¿sí? hay un testimonio muy bonito de, ¿cómo se llama esa canción? de un muchacho argentino que era satánico y era rockero ¿cómo se llama? poema de salvación ¿sí? bueno, vea la película es poema de salvación creo que está ahí en YouTube Pablo Olivares, gracias Pablo Olivares Salmo 91 ah, eso no porque no ve que ahí si toca leer bueno, estoy molestando gracias por el dato Pablo Olivares bueno la palabra que no volverá vacía estamos hablando que Dios ¿qué? tiene, Dios tiene palabra ya, se quedó hablando de Pablo Olivares ya, ya dije Pablo Olivares y pides que la película es linda sí, me gusta más la película que la Biblia dice Dios tiene palabra y Dios tiene testimonio de esa palabra ¿qué es el testimonio? pues mire Juan capítulo 5 versículo 36 al 40 me encanta la palabra es que es tan perfecta es que se o sea cuando uno ve cada piecita como como se parece un parece un reloj Patek Philippe parece un reloj de alta precisión ¿no? cada cada ruedita cumple su su función en la vuelta indicada y al momento indicado ¿si? me parece un calendario perpetuo reloj de calendario perpetuo dice capítulo versículo 36 mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan ¿se acuerda? que Dios tiene ¿qué? palabra y testimonio mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese en donde le dio el padre al hijo la palabra para que la cumpliese en todo el antiguo testamento por eso el antiguo testamento es la palabra y el nuevo testamento es que el testimonio o sea testimonio es lo que muestra que se cumplió la palabra ese es el testimonio en cuando corren la carrera de postas a ese palito que le pasan le llaman testigo ¿saben por qué? para mostrar que realmente si si le dio ellos están corriendo llega y el otro bota la mano para atrás y la sincronía es como hacen para coger el testimonio y el otro sigue corriendo y pasa el siguiente y coge carrera de postas y coge el testimonio y cuando llega a la meta entonces el juez mira ah si este era el testimonio que salió desde la meta usted sabe que nosotros estamos llevando el testimonio de Jesús dos mil años después por eso le digo satanás no puede hermano de pronto le mete zancadilla y uno rueda pero no suelta el testimonio se levanta se limpia el polvo y sigue corriendo vamos adelante y el tratará el nos conoce el sabe por donde a ver cual es el lado débil de Adriana cual es el lado débil de Oscar por ahí le pego cual es el lado débil de Mónica a ver a Willy y a Sandra como le friego como le friego la vida a Ceci el sabe pero sabe que como nosotros no estamos confiando en nosotros sino en el aunque nos caemos dice la Biblia siete veces cae el justo siete veces se vuelve a levantar si no se raspa la rodilla bueno no importa pero el le levanta el mismo lo levanta bueno que paso oye y en el peso no que me duele bueno bueno no llore vamos vamos usted todavía no ha sufrido hasta la sangre por el pecado o sea lo que le pasó fue una tontería viejo seguimos adelante claro si uno es tontín se queda ahí llorando y si es retontín se sale del camino y eso era lo que Satanás quería entonces se volvió un qué un satánico por obedecer lo que la intención del diablo esa es la vida de fe nosotros estamos ahí dice más yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese que las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado se acuerdan que después les dice ustedes van a ser que mis testigos ustedes van a ser mis testigos y damos gracias a Dios que si usted y yo estamos hoy aquí es porque durante dos mil años Dios no se ha quedado sin testigos como él lo prometió con todas las dificultades a mí me asusta porque la iglesia está en un momento tan tan paupérrimo de la iglesia ¿por qué digo paupérrimo? es que la iglesia ha sufrido persecución bárbara durante todo el tiempo a veces yo digo ojalá que se hubiera un mafioso de presidente para que la iglesia de verdad volviera a tener persecución ojalá se hubiera un mafioso no una persona buena y correcta y justa y social no un mafioso malvado que dijera bueno ahora sí a las iglesias y entonces la iglesia florecería entonces la iglesia otra vez volvería fíjense con una pandemia pequeñita con una pandemia tonta y sabe que mucha gente yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia porque sé iglesias que se acabaron en donde nos contaban en Brasil el testimonio gracias que nuestra iglesia realmente es fuerte pero sabe que mucha gente se quedó en el tamiz mucha gente no se congrega hoy en día con nosotros porque le da miedo pero vaya a los bares a reventar se lo digo por testimonio propio lo vi el fin de semana pasado que fui con mis hermanos no le cabía una aguja y estuve en el concierto el viernes no le cabía una aguja y decía yo me imaginaba un día con un tablero predicando la palabra y toda la gente sacando el celular y diciendo no no Jesús tú eres la vida pero aquí en el concierto pero aquí yo he imaginado un estadio completo ¿cuántas personas caben en el arena? creo que 14 mil personas no 50 mil en el Magracaná no conoce la arena va a concierto 14 mil personas caben en el arena pero usted se imagina 14 mil personas así de excitadas por escuchar la palabra no por música la música puede excitar a cualquiera eso toca el alma no toca el espíritu bueno cuando es alabanza de verdad toca el espíritu pero usted se imagina que uno dijera un versículo Juan 3 16 y todos de tal manera amo Dios al hombre y todos coreando Cristo no, no Fito sino Cristo y todos sacando el celular no se preocupe en el cielo va a ser así aquí no aquí en la tierra no pero crean cuando el salga usted se imagina cuando el salga ¿sabe qué es lo peor? que no va a salir como un pop star va a salir como el cordero con las heridas que le hicimos y nosotros al verlo en su humildad caeremos de rodillas ante él y le diremos sabes que Jesús solamente tú eres digno ¿entiende? entiende que la dignidad no va a ser porque se va a presentar como pop star sino la dignidad se va a presentar porque se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz a mí me da risa en este país que nosotros todos somos cuarterones ¿sabe qué es un cuarterón? todos estamos mezclados es que nosotros somos un crisol de razas ¿sabía eso? en primer lugar porque en España se dio una una mezcla de razas bárbaras las tribus del norte que eran las tribus celtas se bajaron a Iberia los habitantes de Iberia se mezclaron los romanos llegaron los musulmanes se mezclaron los etíopes también los africanos los judíos también y fuera de eso a América Latina pues llegó la gente más rebuscadora de la época los que estaban escapando de la ley o los que estaban escapando de la tortura o de la presión de lo que se estaba dando en Europa es como si dijéramos nosotros bueno a Puerto Leguizamo o a o al Amazonas va a llegar lo más granado de la sociedad bogotana usted cree no allá se van es la gente aventurera que no tiene nada que perder pues vámonos para allá así era en América Latina vino la gente más excluida y hoy en día en Colombia en Colombia que somos una partida de zambos entonces estamos diciendo somos racistas así ¿sabe ¿sabe quiénes son puros? los negros y los indígenas ellos si son puros ellos si tienen una genética pura ellos si son raizales ellos si son gente de verdad pero aquí ya estamos diciendo hablamos de clases sociales porque logramos escalar un poquitico ¿no va hermano? bueno estamos hablando del testimonio de Jesús Jesús que era Dios se hizo como uno de nosotros y no solamente se hizo como uno de nosotros sino que nació en el lugar más pobre no se avergonzó de eso creció como el hijo de un humilde carpintero del pueblo más miserable ojo del pueblo más miserable los judíos no son el gran pueblo los judíos son el pueblo más miserable lea la Biblia así lo dice yo no los escogí a ustedes por su calidad es más los escogí fue por su falencia para mostrar en ustedes toda mi gloria no escogí el pueblo más guerrero no escogí el pueblo más adecuado no el más humilde para que no se diga que fue por la fuerza del hombre que yo actué y entonces Jesús dice también el padre que me envió ha dado ¿qué? testimonio entiende que toda la Biblia estaba diciendo ¿quién es el que va a venir? y cuando él vino ah claro ese era el que iba a venir la necedad del hombre que no quiere entender el testimonio porque estaba todo escrito todo escrito acerca de él más de 23 mil 500 profecías cumplidas en Jesús dónde iban a ser cuánto le iban a pagar por su muerte quiénes lo iban a matar en dónde lo iban a enterrar a qué día iba a resucitar en qué momento todo todo está escrito ahí si una persona no quiere creer en Jesús no es porque no tenga suficiente testimonio es porque es demasiado necio y si no quiere creer en la palabra de Dios que se cumplió tan arrajatabla entonces entienda que es que la persona es taradín taradín porque le crees a quién a satanás es satánico satánico es el que le crea a satanás no el que mata gatitos ahí dice también el padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñad las escrituras la palabra el antiguo testamento ¿sabe por qué se llama testamento? porque es un documento legal ¿sabe con qué fue sellado? con el Espíritu Santo ¿sabe con qué fue firmado? con la sangre imagínese si un pacto de palabra entre los hombres antes tenía validez imagínese un pacto de sangre con su sangre testificó el cumplimiento de ese testamento antiguo testamento testamento y nuevo testamento dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? testimonio de mí pero no queréis venir a mí para que tengáis vida Dios tiene palabra y testimonio el antiguo testamento es la palabra de Dios el nuevo testamento es el testimonio de Dios o sea el cumplimiento de su palabra todo lo cumplió todo lo cumplió aún cuando estaba en la cruz muriendo sabiendo que ya iba a morir le faltaba una palabra ¿cuál palabra? tengo sed para que se cumpliera la escritura lo dijo tengo sed así de fiel fue el hijo a la obra del padre de modo que en todo lo va a cumplir todo lo que dice su palabra es verdad bueno vamos a apocalipsis ahora sí esa era la introducción entonces dice apocalipsis capítulo 1 versículo 9 yo Juan vuestro hermano se da cuenta que Juan que es el super Juan es el superapóstol déjeme decirlo Juan es un tipazo ¿sabe cómo sabe uno que Juan es un tipazo? porque Juan era el discípulo más cercano a Jesús o sea Juan era amigo de Jesús ¿usted cree que Jesús iba a coger a un malvado de amigo? no, 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 no él cogió a los tres que eran como las personas chéveres a Juan a Jacobo y a Pedro pero de Juan Jacobo y Pedro el amigo íntimo uy eso sería el privilegio espectacular ¿no? el amigo íntimo de Jesús y sabe que ahora podemos ser el amigo íntimo de Jesús más que Juan porque sabe que nos une el Espíritu de Dios y el Espíritu es el que trae la comunión nosotros podíamos ser el amigo más que Juan el amigo íntimo de Jesús bueno Juan es el amigo íntimo de Jesús Juan es el testigo así cercano porque fue el que estuvo en la transfiguración fue el que estuvo en la resurrección de la niña que se murió o sea cuando Jesús quería apartarse fue el que fue testigo en la oración de Getsemaní cuando él quería apartarse llamaba a sus amigos cercanos pero además Juan fue el único apóstol que vivió hasta viejillo que murió de viejillo al resto a todos los mataron como mártires la palabra mártir significa que testigo el que da la vida y entonces Juan que murió como viejillo fuera de eso escribió el evangelio de Juan pues ¿por qué? porque él es el que revela todo lo que Jesús dijo porque era su amigo íntimo pero fuera de eso Juan recibió la revelación del apocalipsis y entonces Juan podía presentarse como yo soy el superapóstol no me toque que los embarazo ¿sí? ¿sabe qué? como Juan entendió era más humilde ¿entiende cómo sabe uno que una persona ha entendido el evangelio? porque es más humilde porque sirve porque ama a la iglesia no se deje engañar si una persona es vanidosa vanagloriosa y no ama a la iglesia sépalo hay que tener misericordia porque no ha entendido no ha entendido por eso yo le digo nuestra iglesia no hay lugar para los líderes esa palabra es ¿qué? satánica hay es lugar para los que quieren servir para los que aman a la iglesia para los que desean dar la vida por lo que el señor más ama lo que el señor más ama es su esposa su iglesia entonces dice ahí Juan ¿Juan qué? ¿el superapóstol? no Juan vuestro hermano y mire como se había dado antes en el versículo 1 en la última parte dice y la declaró enviándola por medio de su ángel ¿a qué? ¿a quién? a su esclavo Juan es que la palabra siervo en Reina Valera es esclavo pero yo no sé por qué no pone esclavo a su esclavo Juan y después dice Juan hermano vuestro y copartícipe o sea Juan no está hablando de algo que él no haya hecho había una iglesia en donde el pastor decía convocamos ayuno el sábado y toda la gente venía ahí con cara de hambre y el pastor mientras tanto estaba en la oficina tragando con los con los y digo tragando porque se servía la oví para comida con los conciertos con las columnas de la iglesia déjenos que eso es para eso es para la gente de la iglesia nosotros ya pasamos ese nivel no 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 este Juan es que copartícipe o sea él está hablando de lo que él ha experimentado dice copartícipe vuestro en que en el empoderamiento en el éxito y porque somos cabeza y no cola hermano y entonces Dios nos dio para poseer esta tierra no viejo mi reino no es de este mundo entiéndanlo somos hijos del rey por eso solamente podemos usar zapatos de marca ferragamo no además son lobos viejo ni queda compro zapatos perdón si tiene ferragamo que pena no vasos pero ese es el pensamiento del mundo y los discípulos tenían ese problema los discípulos señor cuando tú vengas en tu reino ellos se imaginaban que cuando venga en tu reino él iba a entrar pues en caballo blanco con armiños ¿no? en la religión en la edad media dijeron los monseñores tenemos que ser más modestos vamos a cortarle a la cola de armiño tres metros no la dejemos en doce dejámosla en nueve metros cola de armiño ¿sabe qué es una cola de armiño? ¿sí? esa era la forma de ser más más humildes el señor jesús el señor jesús nació en un pesebre él es un excluido él es un nadie nació en un pesebre para nuestra salud y remedio eso es una belleza yo no quiero otro dios a mí no me impacta dios en el trono a mí me impacta jesús en el pesebre eso me quebranta eso me hace amarle más eso me hace desearlo más si él hubiera llegado con pompa lo siento jesús no quiero nada no quiero nada contigo no quiero nada contigo pero no ve que se hizo más humilde que uno de nosotros dice copartícipe vuestro en la tribulación en el reino eso si me gusta si pero ya le dije mi reino no es de este mundo y en que y en la paciencia ojo no de juan de quien de jesucristo él es el modelo jamás jamás ningún hombre será el modelo si usted tiene modelo en su vida un hombre sabe que perdió hermano usted es un tonto usted es un idólatra usted es un seguidor del anticristo anticristo es lo que se coloca en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios y si usted tiene los ojos puestos en el hombre sabe que perdió porque todos los hombres no somos sino una caterva de mentirosos falibles que no cumplimos nuestra palabra pero sabe que él él es el testigo fiel y eso es una garantía absoluta porque sabemos en quien hemos creído si si a uno le señalan la luna el bobo se queda mirando ese dedo ay muestra una vez no 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 que mire la luna hermano no esté ahí el dedo tan lindo y tiene manicure que fino bueno tiene un padrastrillo ahí pero no importa se le perdona porque es tan humilde si imagínese cuando uno dice uno es un sinvergüenza y dice ay tan humilde tan lindo está ahí por cualquier lado el hombre quiere adorar a la criatura pero sabe a quien no quiere adorar al creador ese es nuestro problema y nosotros queremos que la gente sea la que nos dé el reconocimiento y queremos que la gente nos diga lindos y queremos que la gente nos haga el dedito arriba y nos den like y nos como si la gloria de este mundo valiera algo eso le dijo en el cual capítulo 5 que estábamos leyendo después dice ¿sabe por qué ustedes no quieren recibir mi testimonio? porque ustedes buscan la gloria de los hombres y no la gloria que viene del Dios único entonces necesita que lo reconozcan necesita que lo eleven necesita que le compren medallas si nosotros diéramos aquí medallas por el servicio pues sepa esa iglesia estaría tonto yo quiero mi medalla una iglesia donde le daban televisor y nevera era un sistema de pirámide ¡ay que traiga! cien almas le vamos a dar un horno microondas de paquete y el que traiga cien almas una nevera nevecón de doble puerta ¡ay! 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 pero el señor dijo ¿sabe qué? yo le voy a dar mi corona en el cielo y entonces nosotros no la estamos anhelando y esa es la corona que vale el nevecón se va a dañar y el limorno microondas le va a dar cáncer y es una porquería pero el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre dice ahí yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo a mí lo que me impacta es eso que el señor no nos está pidiendo algo que él no hizo pero fuera de eso él lo hizo hasta el extremo por eso dice la Biblia ustedes todavía no han padecido hasta la sangre contra el pecado ¿sí? pero no importa no importa él sabe él sabe él es el hermano mayor él ya pagó el precio pero es que él es tan bueno que él nos quiere hacer partícipes no se necesita no se necesita no se necesita de la iglesia sépan no se necesita de la iglesia si Dios quisiera enviaría a los ángeles a predicar al final va a ser así al final los ángeles predicarán el evangelio pero a nosotros ahora en este tiempo nos dejó participar de su reino para que juntamente con él seamos coherederos usted no se imagina el cielo es más es que no nos lo podemos imaginar por más que exageráramos sobre el cielo nos quedaríamos cortos le voy a poner un ejemplo fíjese cuando van a ser el primer hijo no cuando van a ser el primer hijo los papás la botan toda apenas la mamá estoy embarazada le compran los zapaticos apenas apenas sí me dio mareo ahí mismo van y le compran los zapaticos y le compran las cenefas y le compran el arrullador y le compran le ponen vamos a pintarle el cuarto le hacen como sea la abuelita se pone a tejerle el moisés la otra le hacen crochet el vestidito para la presentación mejor dicho eso es y apenas nace el bebé le compran el desinfectador de teteros y el esterilizador de chupos bueno eso es yo soy el séptimo de una familia usted me entiende cuando se caía el chupo y mi mamá lo recogía y decía mugre que no mata en gorda y es verdad y es verdad por eso es más fuerte los hijos menores ah la ropita a mi me tocó hasta la de mis hermanas me cogían las faldas y le cortaban y le cosían y yo me decían que es en el colegio que es eso tan horrible yo decía algún día se podrán de moda algún día yo soy retro yo soy al contrario visionario algún día se podrán de moda tenía marcadas todas las edades de mis hermanos en el dobladillo ahí en degradé los blue jeans eran en degradé eso nos hace ahí eso nos hace más fuertes eso nos da mejor carácter cuando la vida tiene o es que Dios o es que Dios no sabe de crianza de hijos entiende porque la vida de fe no es un jardín de rosas entiende porque la vida de fe no es todo lindo ese evangelio que predican es mentira sépalo ese evangelio de padres de sufrir es una absoluta farsa no tiene no tiene base bíblica sin embargo eso les encanta eso llena iglesias hermano empodérate pero Jesús lo dijo claramente ¿saben qué? mi reino no es de este el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida ni en vestido entonces bueno dice aquí ustedes son copartícipes de Jesucristo ¿en qué? en la tribulación segunda de corintios capítulo 1 por eso los hijos únicos son un lío perdón si usted es hijo único necesitamos hermanos que nos ayuden a desarrollar carácter y más si son matones como los míos todos somos matones en la casa más una matonía entre nosotros pero es una delicia es una delicia la pasamos tan bien segunda de corintios capítulo 1 versículo 13 en adelante dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras ¿qué? tribulaciones ¿se da cuenta que Él nos deja pasar por tribulaciones? ¡ay no! que el niño que el niño no sufra ¡ay hermano! está criando un niño con problemas no es que usted lo torture no, 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 no pero usted tiene que enseñarle que la vida tiene sus sus bemoles ¿no? sus sufrimientos dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros ¿qué? consolar a los que están en cualquier tribulación mire si usted ha pasado por tribulaciones usted se puede convertir en un pastor excelente ¡ojo! pastor es todo aquel que está pendiente de la gente para la vida de fe en nuestra iglesia yo creo que hay más de 100 pastores ¡ah! es que en la religión no en la religión pastor es el apóstol que tiene corbata de seda no, no, no en la biblia pastor es un don de la iglesia en el que se lo ha dado a algunas personas que están pendientes del resto pastor no es el que le dan un título el que se graduó entonces título pastor bueno ya tienen cruceros yo no miento ya tienen cruceros por el caribe y en 15 días le dan el título que usted quiera usted que quiere ser apóstol le damos el título usted que quiere pastor también que quiere profeta si evangelista si maestro y entonces les dan eso si pues el crucero es full porque es padre de hijos del rey no exagero no pensaría y en 15 días paga el crucero en dólares y a usted le dan su título certificado por el instituto maranata de choachí una cosa pero no no es por un cartón que le dan es porque Dios dio dones a la iglesia y a unos el mismo el mismo constituyó a unos evangelistas a otros apóstoles a otros pastores a otros profetas y maestros yo sé que no lo dije en orden usted se lo sabe para edificar el cuerpo de Cristo entonces uno se da cuenta si la persona realmente tiene llamado del Señor si esa persona está preocupada es porque no por destruir la iglesia se da cuenta no por sacarse un negocio y tener su platica ahí asalariado sino porque realmente le afana que la iglesia avance a mí me estoy impactado con Cuba por eso voy a ir en junio porque esa gente mire usted no sabe en Cuba como es de difícil moverse y esa gente está en un viaje misionero pero pública el Señor que acompaña a Migdalia vende maní en Cuba esa canción del manicero es porque en Cuba se vende maní y entonces el frita maní hace los cucuruchos de papel y vende a pesito y él con esa plata que recoge está subsidiando el viaje de este equipo misionero a los lugares de Cuba donde es tan difícil pero usted está llorando porque se le rompió el zapatico y entonces porque no viejo no ha sufrido hasta la sangre contra el pecado cualquier cosa lo saca del juego bueno dice estamos en 2 Corintios capítulo 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios sabe que significa la palabra del Espíritu Santo con que lo determina Juan 14 consolador es el testigo es el que da testimonio el abogado de Jesús entonces nosotros le estamos diciendo a la gente no pobrecita Adriana te comprendo yo pasé por lo mismo no 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 Adriana sabe que no se quede ahí levántese y siga bien si usted se queda ahí pierde Adriana sacudase las manos sacudase las rodillas y vamos adelante vieja porque esta es la vida de fe esa es la consolación pobrechito pobrechito no no porque si se queda mire mi hermano me enseñó esto Jesús jamás se va a autocompadecer jamás jamás Jesús se autocompadece yo le dije la semana pasada no hay perfil psicológico de Jesús sabe por qué porque él no tiene fallos él no tiene huecos un perfil psicológico se hace a partir de los huecos usted es muy egocéntrico usted es muy ególatra usted es esquizoide usted es autosuficiente no Jesús es es y usted jamás verá a Jesús diciendo pobrecito yo no él dice sabe que ustedes me dejaron solos no me importa yo nunca he estado solo el padre siempre ha estado conmigo ay Jesús pobrecito como te golpearon no lloren por mí lloren por sus hijos y lloren por ustedes yo para esto vine es una machera de carácter es una belleza de carácter y esa es nuestra consolación ay usted como es de duro no lo que estamos haciendo es colocando los ojos de la gente en Jesús para que no se dejen meter goles de Satanás él se aprovecha de sus falencias psicológicas para decirle pobrecito venga venga yo lo consuelo y usted va ay diablo si tan lindo que eres espérate me agarro de tus cachos dice porque de la manera que porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abundan también por el mismo Cristo que nuestra consolación otra vez le recuerdo que es la consolación no es pobrecito es listo hermano aprenda del suceso y vamos adelante no vea Jesús nosotros estamos siendo partícipes de la tribulación de quien de Jesús puesto los ojos en Jesús el autor y consolador el autor y consumador de la fe si yo se que usted quiere que yo le diga pobrecito no se lo voy a decir hermano siempre le voy a decir la misma patanería sacudase y siga adelante viejo si se queda ahí va a perder pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también los sois en la consolación porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte él sufrió la tribulación nosotros también la sufrimos confiados confiados que él nos va a sacar no nosotros él nos va a sacar adelante también dice que somos partícipes en el reino mire conmigo Lucas capítulo 11 el señor tú eres el heredero sí pero en este mundo de las aflicciones y en el reino venidero la vida eterna claro Dios no es tonto ¿no? a ver ¿quién lo ama? ¿quién lo ama? el que me ama va a participar conmigo en mi reino el que no me ama rápido baja la oreja ay pastor no sea así que esa persona se va a ir de la iglesia Yosana ¿entiendes? ¿dónde está Yosy? ¿entiendes Yosy? ¿por qué no somos pobre chito pobre chito? no, no, no venga viejo levántese levántese y adelante lo acompañamos en la vida de fe lo animamos seguimos con usted ojo con las personas que se autocompadecen a mí me encanta el Facebook yo soy un psicólogo frustrado y entonces cuando empiezan a aparecer los estados todos los sufro pero y entonces toda la gente empieza estamos contigo no, ahí dígale dígale más bien no sea tan pendejo ya levántese ciñase como un varón valiente hermano apriétese los pantalones no ha sufrido hasta la sangre contra el pecado es más lo que está padeciendo es por su tontería viejo por ser un adorador de Satanás por no querer hacer la voluntad del diablo hermano levántese y acérquese al Señor el cual es amplio en perdonar el cual no se acuerda de nuestros pecados sino que nos perdona absolutamente es más la gloria postrera será mayor que la primera si nosotros nos disponemos ¿entiende eso? esa es la esa es la consolación no es pobrechito ¿se acuerda que Jesús en los días de su carne con súplicas y con lágrimas le clamó al que podía librarlo de la muerte y el padre ¿qué le dijo? bébete la copa padre si es posible tranquilo tranquilo bébete la copa mandó a los ángeles para fortalecerlo pero tuvo que beberse la copa en el reino Lucas capítulo 11 17 ya se me que fue el tiempo más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino estoy si Lucas 11 17 al 23 todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae Satanás sabe eso por eso trata de dañarle su hogar viejo y usted es tan tonto que se vuelve un adorador de Satanás métase en mi casa ay pero yo amo a Dios no usted es un adorador de Satanás porque no obedece a Dios le obedeces al diablo y si Satanás está dividido contra sí mismo ¿cómo permanecerá su reino? ya que decís que por Belseú hecho yo fuera los demonios pues si yo hecho fuera los demonios por Belseú vuestros hijos ¿por quién los echan? por tanto ellos serán vuestros jueces mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros entiende por qué no hay agüero contra Jacob ni hechicería contra Israel entiende por qué nosotros tenemos un documento legal que nos da la autoridad la palabra de Dios que el selló con su sangre y Satanás no puede prevalecer contra la iglesia a no ser que usted sea tan tonto que se ponga a adorar a Satanás porque ya el reino que ha llegado a nosotros y es el reino de Dios el rey de reyes señor de señores ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos quiere decir los ángeles de los que están en la tierra que quiere decir los hombres y los que están debajo de la tierra quiere decir los demonios y Satanás y sus huestos ante el nombre de quien de Jesús ese es el nombre que es sobre todo nombre y también nos hace copartícipes de su paciencia miren conmigo Lucas capítulo 21 versículo 8 en adelante mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido y el tiempo está cercano mas no vayáis en pos de ellos y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente me encantó escuchar al Ducín pidiendo perdón por haber dicho una fecha bueno por lo menos tuvo el valor de hacer dijo me equivoqué falsa doctrina engañé no estuvo bien como se me ocurrió decir una fecha muy bien me quito el peluquín ante usted muy valiente porque sabe que no se sabe cuando es pero estamos viendo esto miren lo que dice entonces dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino en este momento usted no lo sabe estamos en la tercera guerra usted no lo sabe estamos en la tercera guerra mundial lo que pasa es que ya no es con armas porque ya aprendieron ahora es con qué con mamón con el dios de este siglo con la economía con la economía están los mercados bursátiles vueltos chicuca no saben qué hacer su merced con sus inversiones sabe que no van a valer un chorizo los dólares ya no son una garantía ni los euros y sabe que ni siquiera el oro porque usted no puede comer oro el agua y el alimento como dice la biblia una una efa por qué no sé cuántos salarios por un por un poquito de comida eso es lo que va entiende porque hay que cuidar ahí a mí no me diga político dígame dígame más bien racional porque nosotros no vamos a comer petróleo ni oro ni coltán aunque Rusia se esté asegurando con eso no le sirve de seguro lo que sirve es la comida y el agua el agua no tiene precio viejo y sabe que han hecho aquí en este país vender las fuentes de agua a los canadienses cuando compraron los canadienses y Sajén no compraron ni Sajén por la energía porque la energía se puede producir del sol y del viento cuando compraron y Sajén lo compraron fue porque y Sajén como tiene las fuentes de agua compraron fue las fuentes de agua entonces se levanta la nación contra nación y reino contra reino habrá grandes terremotos en diferentes lugares hambres pestilencias habrá terror y grandes señales en el cielo pestilencias hambres pero ¿sabe qué? pero todavía no se preocupe todavía no es el fin dice pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a la escuela dominical maestros tienen que enseñarle eso a los niños y usted tiene que prepararse si es que está cerca de verdad el tiempo porque esto es una promesa de Dios y se va a cumplir nos van a perseguir usted se va de la iglesia porque lo miran feo viejo usted no tiene el carácter para ser del reino de los cielos y es que me dijeron que yo fui a estereopícnic pues entonces vaya al grupo de jóvenes al retiro eso si es bueno entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seré llevados ante reyes y ante gobernadores que por causa de mi nombre y esto será por ocasión para dar que se da cuenta que es una Dios usa todo para bien mire ayer me mandaron de Cuba un video en primer lugar Cuba pasó de ser un estado laico perdón de ser un estado ateo a ser un estado laico revolución revolución y fuera de eso las iglesias están metiéndose en toda la nueva renovación de la constitución de Cuba y los que están más partícipes son las iglesias para la conformación del proyecto de familia por primera vez en la televisión nacional cubana los directores de iglesias hablando acerca del plan de la Biblia y de Dios pero ojo no haciendo política esa barata de acá para conseguir votos y sacar plata no, no, no no son tan burdos allá la gente si tiene claro que es el evangelio y la iglesia de Cuba es parada dice proponer en vuestros corazones no pensar como antes a vez de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría por medio de quien ay estoy que predico el espíritu rápido en la próxima predica de Juan el espíritu santo es la plenitud de Jesús en nosotros otra vez se lo repito el espíritu santo es la plenitud de Jesús en nosotros porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan mas seréis entregados aún por vuestros padres hermanos parientes y amigos ¿sabe qué? no confío en usted yo sé que usted me va a entregar a mí o yo lo voy a entregar a usted ¿cómo se ocurrió decir que no confía ni en la mamá no confío ni en mí ¿entiende? ¿por qué? porque la Biblia lo dice engañoso es el yo sé que usted me va a traicionar yo sé que usted me va a entregar o yo lo voy a entregar a usted porque lo dice la palabra ay tan lindo mi pastor yo como le di cosido boyacense no me va a entregar te traicionaré o tú me traicionarás y sin embargo sabiendo que nos van a traicionar ¿qué? amamos a los enemigos oramos deje de orar por mí no voy a dejar de orar por usted oro hasta verlo aquí de rodillas conmigo dice y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestras cabezas ¿qué? perecerá no haya güero contra Jacob ni hechicería contra Israel ¿con vuestra qué? hasta llegué por favor por fin al versículo con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas entiende que esta carrera no es de velocidad sino que esta carrera es de resistencia el que persevera hasta el fin usted se fue porque le quitaron una motica de la nariz viejo el que persevera hasta el fin este será salvo vamos a poner de pie y vamos a orar padre te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad tú no mientes jamás has mentido tienes el testimonio cumplido en tu hijo tienes el testimonio que nosotros hemos llevado a través de los siglos porque las puertas del AES no me han prevalecido contra tu iglesia y nosotros celebramos por medio de este nuevo pacto en tu sangre y del cuerpo que ha sido abierto para que tengamos entrada hasta el trono de la gracia gracias te damos en el nombre de Jesús gracias a todos